Hola amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando me veas Soy Almudena, estáis en mi canal y estoy deseando enseñaros las cositas que me han llegado por Aliexpress Ya sabéis que el otro día os enseñé el Pueblo Verde, que fue mi primera compra y ahora quiero enseñaros las cositas que me van llegando Todavía me faltan como 3 o 4 kits o 5, ya no me acuerdo, pero os voy a enseñar lo que me ha llegado Y una sorpresa que tengo al final, que eso, bueno, dos, dos sorpresas Bueno, no, una la voy a intercalar y la otra os la digo al final Bueno, mirad, la primera cosita que me ha llegado es esto de la casa One Room Cross Stitch Bookmark Esto es un marcador de páginas que tiene para bordar un pajarito aquí en el medio Entonces, bueno, lo voy a abrir para ver qué tal, cómo es Bueno, es muy chiquitito, es muy sencillito el pajarito Y mirad cómo viene Aquí está ¿Por dónde se abre? Aquí Aquí está el marca páginas Nunca he bordado en metal, no sé qué tal saldrá Espero que bien Y mirad qué cosa más delicada al final Estas cadenitas con esto ¡Ay! Que se cae Con esta filigrana que tiene aquí abajo Mirad qué cosa más mona Y luego aquí está para bordar el pajarito Con estos hilos A ver Los hilos por lo que veo No son hilos muy brillantes No sé de qué marca serán No es que sean hilos muy brillantes Pero, bueno No sé si serán de DMC o serán de otra marca ¿Por qué no lo dice? Pero, bueno Fijaros qué hebras tan largas Aquí hay más que de sobra Y mira Viene un regalito Vienen dos agujas Y un enhebrador ¿Y esto? ¡Ah! Ya Esto es una pegatina Que supongo que se pondrá Después por la parte de atrás del bordado Para que no se vean las puntadas Digo yo Digo yo Por decir algo Hablar por no callar Entonces, bueno Pues este es el primero Que me ha llegado de Aliexpress Me ha llegado esta mañana Mientras yo no estaba en casa Me lo ha recogido el portero Y me ha hecho una ilusión Cuando he vuelto Y está todo aquí Bueno, a ver Esto luego ya lo guardo bien Este es el primero Ahora el segundo El segundo Es Siempre he tenido muchas ganas yo De tener uno de estos De las tiendecitas Que son tan monos No sé de qué casa es Porque no lo pone No sé Cross stitch kit 14 count Incluye la tela de Aida Las agujas Y todas las instrucciones FJ 30 107 Las medidas van a ser De 27 x 26 Pero no sé qué marca Cuál es la tienda Yo la verdad es que Yo cuando veo a mis compañeras Que hablan de tiendas De counts De no sé qué Yo es que soy nueva En esta plaza Entonces conmigo Tenéis que tener más paciencia Porque yo no sé Bueno, la tela Por lo que veo No es muy grande Es pequeñita Con lo cual me encanta Porque terminaré pronto Y aquí están Las dos agujitas Que vienen de regalo La tela Pues eso Es una Aida un poquito Bastorra Es un poco dura Pero supongo Que cuando la empiezas A mover Se Se empezará A reglandecer Un poquito Bueno, los hilos ¡Hala! ¡Qué largos son! ¡Mirad qué largos! El colorido Bueno, pues es El color que se ve Más o menos En el kit Los beige Los azules Azul verdosos Naranjitas Bueno No es tan mal, ¿eh? No es tan mal Lo que pasa es que Fíjate qué largos ¡Madre mía! Bueno, pues este es el segundo Que es como una tienda de Navidad Que ya dice aquí Toys, Gids, Games O sea Juguetes, regalos Y juegos Este es el segundo Luego el tercero Este sí pone la casa, ¿no? Supongo que será esto Dream Pattern Los patrones de sueños Me gustó mucho Porque me pareció muy dulce El bordado Me recordó Como algo antiguo, ¿no? Así con esos tonos Lavandas La mariposa La delicadeza De las flores Y luego No sé si se ve por aquí Bueno, va a medir 32 por 32 Es un count No, va a medir 41 por 41 Porque es un count 14 Vale, a ver Viene en esta bolsita de zip ¿Veis? Esto es lo que yo os quería contar Todo esto que viene por aquí Alrededor del cuadro Que es Como si fuera Bueno, es punto lineal Pero es como si fuera Una especie de De vainica O una especie de De punto de bolillos O algo así Queriendo simularlo, ¿no? Todas las instrucciones En inglés Bueno, mira que monos Keep your hands clean Before stitching O sea Lávate bien las manos Antes de empezar a coser Claro, para que no manches la tela El papel es así como Un papel de revista Con lo cual No se podrá tachar Pero no importa Porque viene muy clarito Es muy grande El dibujo Y está clarito Lo que hay que hacer Y la tela Pues ¡Ay! Mira los hilos ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Por favor! ¡Ay! Mira que hilos más lindos Bueno, esto tan amarillo Clarito Que tiene un mogollón de hilos Aquí con este nudo Supongo que será Para todo lo de alrededor Pero mirad ¡Qué colorido! ¡Por favor! ¡Qué cosa tan mona! ¡Ay! ¡Precioso! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me súper encanta! ¡Perfecto! ¡Precioso! Este lo empezaré Bueno, no sé No sé cuándo lo empezaré Porque tengo tantas cosas en marcha Tú fíjate Que yo tengo aquí Mi agendita Que me la acabo de poner Porque es que, claro No me da tiempo a todo Con los proyectos en ejecución Aquí tengo puesto Sobre todo lo que quiero enseñaros Es que estoy Siguiendo este Este croquis Porque, claro Tengo ahora mismo Seis cosas en marcha La de Song of Angels La tarde de invierno El Green Village El Salm Misterioso El Heaven de la Bici Y el Renato Parolin Que lo tengo ahí parado Que ese le hago Hoy me toca Que es viernes Esta mañana Cosí un poquito En la tarde de invierno Y luego por la tarde Me toca aquí Y luego en la Green Village Que es tan grande Trabajo Sábado, domingo Y lunes Por ahora lo voy haciendo así Luego ya a lo mejor Cambio de idea Bueno Y aquí el último De punto de cruz Que he comprado Que es de la tienda Everlasting Love Cross Stitch Es de... Es monísimo No me digáis que no Por favor Yo no sé Qué ciudad será esta Decía yo Nueva York No, no debe ser Nueva York Porque hay muchas iglesias Igual es Roma O Santiago de Compostela Vaya hostias a ver Bueno A ver qué tiene aquí Por detrás te vienen Las instrucciones De cómo cuidarlo Igualmente El cuadernillo del plano Viene en un papel Así tipo revista Un cuché Y viene Pues son realmente Son pocas cosas Son cuatro hojas Pero bueno Es que son No son demasiado grandes Con lo cual Supongo que terminaré pronto Y mirad los hilos Bueno Aquí viene la agujita Aquí tres hilitos Bueno Son unos hilos Bueno Además vienen bastante cantidad Yo no sé si se llevará Tanto o no Pero mirad Qué colores Tan lindos Por favor Son preciosos Son preciosos Preciosos Y tengo encargados Otros Me parece que me faltan Cinco kits Por llegar Y ahora quiero enseñaros Algo muy especial Porque yo ya tengo uno Una funda para proyectos Que se la compro a Lupe De las fundas de Lupe Y esta otra Se la he comprado Porque cuando trajo Esta tela De estos buquets De rosas Tan bonitos Bueno Te lo trae todo Super mono Con el regalito Y bueno Su seña de identidad Y queda fenomenal Y entonces mirad Bueno aquí llevo Una cremallerita Para que transparente Luego Cuando guardas aquí El plano Para que sepas Que es lo que Estás guardando ¿No? En este Entonces si este fuera Por ejemplo El caso Pues yo metería Este aquí Que no es el caso Porque no es este El que voy a hacer Ya tengo otra funda Donde tengo otro proyecto Pero bueno Este sería La forma de guardarlo Aquí viene después Cerrado con un lacito Para abrir Y poder colocar aquí Los hilos Que los hilos Los colocas En orden Para no perderte ¿No? En el medio Llevo un mosquetón Que viene ideal Pues para guardar aquí Coger la tijera O coger El corta hilos O el enhebrador O un boli Lo que necesites guardar Por detrás Tiene otra vez Un plastiquito Para guardar Un segundo proyecto Porque claro Este tiene 144 huecos No hay tantas labores Tan grandes Con lo cual Puedes llevar un proyecto Por aquí Y otro por aquí Otro mosquetón Un bolsillito aquí Con un botón Para guardar cosas Y aquí Pues el espacio Para pinchar las agujas Y para colocar aquí Pues eso Tus rotuladores Tus tijeras Lo que necesites Y este sistema Me encanta Porque cuando has Descosido Con el descosedor Los pelitos Que quedan en la tela Que son tan complicados De quitar Simplemente haces así Y te los llevas Y me encanta Esta idea es buenísima Y bueno Pues esta es De Lupe Como os digo Que se la he comprado Y me ha encantado Me parece precioso Además es que es muy llirita Es gozosa Es una tela Ah bueno Es que me encanta Y esta chica Trabaja muy bien Con lo cual Si queréis Tener los datos De ella Me lo preguntáis Que os lo digo Y aquí Lo que tengo pensado Guardar Es el proyecto Un grandísimo proyecto Que tengo todos los hilos Aquí ya comprados Los pedí a una chica Que los vende Que también le pedí Los cartoncitos Para envolverlos Claro Los huesitos Mirad A ver si adivináis A qué trabajo me refiero Porque mirad Qué colores Mirad Qué colores Tan bonitos Pues lo tengo comprado Desde que Desde antes de empezar La cuarentena Pedí Directamente a Heaven and Nerds Pedí El tren de los sueños Que me encantó Ese alargadito Con esos colores Tan vivos Que tiene Libros Dragones Magos Tiene Bueno Es una preciosidad Entonces como es muy grande Tenía muchísimos hilos Yo decía Bueno Pues para organizarlo Quiero una funda De estas Porque es que aquí Se organiza fenomenal Todo Fenomenal Porque te guardas Todos los hilos En orden Y los vas buscando En orden Siempre está organizado Y en este caso No tengo el plano Porque como lo compré Por la página oficial Me descargaron el pdf Y yo el pdf Lo tengo A ver Dónde tengo mi tablet ¿Dónde tengo mi tablet? No me acuerdo No sé dónde he puesto la tablet Bueno En la tablet Tengo guardado El pdf En el En el programa De Keeper Pattern Que ahí es donde Lo Lo he descargado Para hacerlo Y bueno La última cosa Que me ha llegado De mis compritas Aunque no tengan Nada que ver Con el punto de cruz Es que me ha llegado Por Amazon Por 6,95 Nada más Este libro Que se llama El bosque sabe tu nombre Que hablaban muy bien De él En la crítica Bueno Hay mucha gente Que lee en ebook Yo soy una señora mayor Y a mí me gusta Pasar las hojas Y colocar el marca páginas Es que no lo puedo evitar Y tengo muchas ganas Porque decía Hacía años Que no surgía Una novelista Como a la Itzle Seaga Descúbranla Cuanto antes Eso dice el mundo Y Cosmopolitan Dice la escritora Del momento Es la autora De las hijas De la tierra Y la sinopsis Que te dice Es Un secreto oculto En lo más profundo Del bosque Dos hermanas Enfrentadas Un linaje De mujeres Con un don Extraordinario Una novela de amores Celos y venganzas Que envuelve al lector Con la fuerza De las grandes sagas Familiares de la literatura Con lo cual Bueno Estoy deseando Terminarme Este que estoy leyendo Que son Las raíces del ángel Que también está muy bien Mirad que Que marca página Está el mono Nunca juzgues Un libro Por la película Y Una vez que termine Este Empezaré con este Y la verdad Es que Ya te digo A mí Yo soy una persona De leer todos los días Pero de leer en papel A mí no me gusta Leer en 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 el ebook Lo siento Yo soy antigua Es lo que hay Y bueno Espero que Que cuando termine De hacer El El marca páginas Este que os enseñé Al principio Este marca páginas Lo voy a utilizar Para este libro Cuando lo tenga hecho Ya os lo enseñaré ¿Vale? Pues nada Esto es Mi primer Compritas Del canal Cuando venga El siguiente pedido De Aliexpress Os haré el siguiente ¿Vale? Y bueno Y os enseñaré Cómo coloco Todo esto En la funda Para hacer Mi Mi tren De los sueños La verdad es que Es una maravilla Es preciosa Muchas gracias Chicas Y buenas tardes Buenos días Buenas noches Adiós 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 Adiós